Me cago, me meo, me tiro un feo, me limpio el culo con los cinco dedos Ay mamá que felicidad, que tengo la mano sucia y caga En este mundo cagón, de cagar nadie se escapa Caga el cura, caga el papa, caga el buey, caga la vaca Y tu poeta cagón, ya está cagando te inspira Inspírate de un mojón, y olvídate de la vida Los moquitos pican, 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 pican duros Unos pican por la cara, otros pican por el cu 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 Cuando yo era chiquitito, no querían que me aproveche Conocí a una chica linda, y le llené la cara el lechuga Me cago, me meo, me tiro un feo, me limpio el culo con los cinco dedos Ay mamá que felicidad, que tengo la mano sucia y caga Ojito grabó con Ozuna, ojito grabó con Ozuna, ojito grabó con Ozuna Y con crema, yo se lo me, yo se lo me, yo se lo me Sé del año, yo se los da, yo se los da, yo se los da, yo se los daño ¿Cómo que tienes, qué es lo que tienes? Cago, me meo, me tiro un feo, me limpio el culo con los cinco dedos Ay mamá, qué felicidad, que tengo la mano sucia y caga Ojito grabó con Ozuna, y no lo supo aprovechar Si le dan este play al Q, me lo van a tener que mamar Honguito grabó con Ozuna y no lo supo aprovechar Si le dan este play al Q, me lo van a tener que mamar Se le fue a Rocha y se le fue a Santiago y volvió de nuevo al borrito malo Washington Q es el campeón y estudios Miguel Gómez F.D. Que lo que es Bicochón, Caraballo Me cago, me meo, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Ay mamá, qué felicidad, que tengo la mano sucia y cagar En este mundo cagón, de cagar nadie se escapa Caga el cura, caga el papa, caga el buey, caga la vaca Y tú, poeta cagón, ya está cagando, te inspira Inspírate de un mojón y olvídate de la vida Los moquitos pican, 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 pican duro Unos pican por la cara, otros pican por el cu, cu, cu Cuando yo era chiquitito, no querían que me aproveche Conocí a una chica linda y le llené la cara el lechuga Me cago, me meo, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Ay mamá, qué felicidad, que tengo la mano sucia y cagar Tu magia es pu, tu magia es pu, tu magia es pura y sincera Te lave el pu, te lave el pu, te lave el puti con crema Yo se lo me, yo se lo me, yo se lo me Este del año yo se los da, yo se los da, yo se los daño ¿Qué tienes?